Te veo patrullado buscando un culpable Corrupción y cobardía son inaceptables Sácate esa placa a ver pelea como un hombre Se te olvida hijo de puta que tú también eres pobre Matar al inocente para mantener el orden Te dices cada día al abrocharse el uniforme Por el miedo que ha sembrado nos mantienen en la sombra Nos extrañen si en su puerta se oye detonar la bomba La violencia es su vicio Te forman la justicia pa' su propio beneficio En pie de guerra siempre estaré Ante ayuda hasta la muerte contra el 1-3-3 La violencia es su vicio Te forman la justicia pa' su propio beneficio En pie de guerra siempre estaré Ante ayuda hasta la muerte contra el 1-3-3 Nadie te respeta ni siquiera a tus vecinos Todos saben lo que haces y te llaman asesino Aquí no perteneces porque eres un desplazado Defensores de los ricos, caprichos del Estado Perros, guardianes de una fortuna ajena La justicia nunca duerme, larga será tu condena Soldado de juguete en este juego de poder Por eso nadie llora cuando te vemos caer La violencia es su vicio Te forman la justicia pa' su propio beneficio En pie de guerra siempre estaré Ante ayuda hasta la muerte contra el 1-3-3 La violencia es su vicio Te forman la justicia pa' su propio beneficio En pie de guerra siempre estaré Ante ayuda hasta la muerte contra el 1-3-3 Y ya no puedo tolerarlo Dispararé todos mis grados Llego el momento de enfrentarlos Todos los papas son bastardos Y ya no puedo tolerarlo Dispararé todos mis grados Llego el momento de enfrentarlos Todos los papas son bastardos Llego el momento de enfrentarlos Y ya no puedo tolerarlo Llego el momento de enfrentarlos Subtitulado por Jnkoil